¿Está enojado tu marido, Dualde, con la baña? ¿Esto que pasó? No, no está enojado, está triste. Contanos. Eduardo es un hombre político, esencialmente político. Y muy apasionado. Que ama la política. Y que trata todo el tiempo de ayudar. Pero es muy difícil en esta confusión enorme que vivimos los argentinos.